Por aquí, tres, dos, dos, uno, tiempo Improviso, yo te piso, yo nunca lo ensayo Quieren competir, no sé, yo tengo la raíz, no lo callo He hecho hoy una tormenta, para que se den cuenta Porque al vinilo yo le hice un rayo Y si le hiciste un rayo, te mantigo Con el vinilo, te aniquilo Y con la tormenta, sí, con la cabeza, un vivo y la tira Con desempeño, no me empeño en matar falso rapero Falso rapero, desde cuando vos compañero Vos bailá como vivo, yo te soy re sincero Pero con mi estilo te tajeo en té Y si me tajeás, ni una puta pared, te he visto grafitear Pero yo te he visto grafitear, te he visto grafitear Discúlpame, en el baño, en el baño, todo tajeado Con mi empeño, ya uroga, que me vas a hablar ahora Que de este tonto en un vaso de agua solamente se ahoga No me evites brasilitear, en serio toda Si nunca saliste vos de tu zona Viste, sos fácil de predecir Discúlpame, pero de la zona No estuviste en San Luis, me tosa palmi la represente Del otro lado del océano también represente Ey, dobes representar, en serio te crees completo En serio te crees bien hip hop y que atendés de eso En serio vos no sos completo No te has enseñado que mientras que uno rapea No te tenés que acallado porque es una falta de respeto Pero si me faltas el respeto Te pongo en cuatro y te enseño Yo soy hip hop real de la calle De los cinco años bailando y vos sin detalles Hay en serio que lo mato y esto ya se expresa Vas a saber como hoy día vos trabajas en una empresa Pa' mi lengua tu es la mina Te haces ser el mayor de la casa Pero yo tengo el estilo de los platos a la mesa ¡Tiempo! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Cuáles son, muestra! Y ahora jurado Yo no quisiera estar en ese lugar No, no, la vuelta de tres No, la vuelta de tres ¡Juerda!